Otra señal concreta de descentralización y de interés por dotar a los territorios con herramientas estratégicas para el desarrollo local acaba de dar la seremia de las culturas, las artes y el patrimonio a través del programa Red Cultura. Establecimos la mesa técnica de trabajo para dar inicio a la elaboración del primer plan municipal de cultura de Timauquel, logrando así una cobertura total en nuestra región de Magallanes y cumpliendo a cabalidad uno de los principales ejes de gobierno que tiene que ver justamente con la descentralización efectiva del arte y la cultura, pero además con la entrega eficiente de herramientas a los gobiernos locales. Durante el encuentro se abordaron temas como los énfasis, modalidad y las fases, participación ciudadana, incluidas en la elaboración del instrumento que se convertirá en la carta de negación para el ámbito artístico de la localidad ubicada en el extremo sur de la isla de Tierra del Fuego. Para nosotros es un gran logro firmar este convenio para poder desarrollar actividades culturales que tanto necesitamos nosotros aquí en la comuna, que tenemos una o dos actividades, que cuesta mucho realizarla acá y agradecer al Ceremi por haber venido aquí a esta inófita comuna. Serán cuatro los espacios de participación ciudadana. Es una actividad abierta a la comunidad en diferentes sectores de Timauquel. Vamos a tener actividades en Pampa Bonaco, en el establecimiento también educacional de acá de Villa Cameron. La idea es que puedan participar la mayor cantidad de vecinos y vecinas, aportando sus ideas, iniciativas, proyectos, críticas también a la gestión cultural local. Es un trabajo participativo, son cuatro reuniones presenciales que vamos a realizar durante esta última semana de agosto, para que pueda participar la mayor cantidad de gente dentro del proceso y nos puedan presentar sus ideas para los próximos cuatro años. Esta iniciativa contempla una inversión de 7 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.